Cuesta de análisis. Y vamos a hablar de ese tema porque tiene que ver con sindicatos, tiene que ver. Pero bueno, saludo con mucho gusto. Aldo, me gustaría preguntarte qué pasó, qué significa esto de que Aeroméxico solicitó dar por terminados los contratos colectivos con los sindicatos, con qué sindicatos, quién es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, quién es la ASA, cómo lo están solicitando ante la Secretaría del Trabajo. ¿Me puedes poner en contexto qué está pasando? Claro que sí, Miguel. Como bien lo comentas, ayer por la tarde el Grupo Aeroméxico emitió un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores en la que informó que había solicitado a las autoridades laborales el término de estos contratos colectivos de trabajo que mantiene con pilotos y sobrecargos que pertenecen a Aeroméxico y a su filial Conect. Eso significa que los contratos que están vigentes y que firmaron y acordaron previamente a Aeroméxico con pilotos y sobrecargos dejarían de tener una vigencia. El argumento de la aerolínea es que las condiciones financieras económicas que la tienen en un proceso de bancarrota no le permiten sostener esos contratos por lo que dejarían de un lado estos contratos. La ley lo permite, Miguel. La ley permite que esto ocurra. La solicitud ya se presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La Junta ya dio recibo de esta solicitud y ahora Aeroméxico tendrá que presentar los argumentos para que esta solicitud se sostenga y que los pilotos y los sobrecargos pierdan de alguna forma sus derechos laborales derivado de la crisis sanitaria, de las condiciones financieras y de la bancarrota que enfrenta Aeroméxico. Muy bien, muchas gracias Aldo Munguía, periodista del Financiero y quien ha dado un seguimiento puntual a este tema. Ahora, Roberto Valadez de Milenio. Querido amigo, me gustaría primero agradecerte que estés aquí por la trayectoria que tienes cubriendo todos estos temas y me gustaría preguntarte qué está pasando con Aeroméxico. Me refiero a que está solicitando la protección para el tema de bancarrota en Estados Unidos. Está en crisis, va a venir la caída de Aeroméxico. Esto es algo más dentro del proceso de esta caída. ¿Qué pasa Robert? ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, al final sí se podría calificar como una crisis. Al final ya ayer se agravó un poco más esta crisis con lo que mencionaba nuestro compañero Aldo de esta solicitud de dar por terminado los contratos laborales. Los sindicatos han mencionado que las ventas de boletos de Aeroméxico tienen una caída histórica y es por eso que desde hace, desde junio pasado Aeroméxico entró este capítulo 11 de la ley de quiebras y solicitó este crédito de mil millones de dólares al fondo Apollo Global Management. Y lo que hace falta ahorita son acuerdos a este fondo le pidió a Aeroméxico reducir sus costos laborales y lo que estamos viendo es una falta de acuerdos para llegar a estos costos laborales y al final pues Aeroméxico lo que está diciendo es necesito reducir mis costos para que el fondo me dé este dinero. Yo creo que a pesar de que ayer se agravó esta crisis yo creo que al final todavía queda un largo trecho de negociaciones yo creo que será doloroso para ambas partes tardará un poco en que se lleguen acuerdos pero al final yo creo que habrá acuerdos y se tendrán soluciones y en el caso específico de Aeroméxico yo creo que la aerolínea seguirá volando.